Hoy, hasta hoy, hoy por hoy, nunca hemos hablado de privatizar, porque la gente merece atención y es una obligación constitucional del municipio de proporcionar. Tampoco hemos hablado de instalar medidores, ni una mención, los rededores lo saben, nunca hemos hablado de ese tema y ni hablaremos de ese tema, por lo pronto. Algún día que escasee más el agua, a lo mejor va a llegarse a eso, y es bueno que esté previsto en la ley, por si algún día se empieza a escasear, pues, que sea justo el reparto y el cobre. Un promedio en Villajuares, ya siento que son los pobres más grandes, 95 pesos por mes, gaste la que gaste. Los pueblos están tan organizados que ellos pagan su propia agua, donde está la función de la cobranza, cobramos 95 pesos por mes, consuman lo que consuman, hasta hoy no hemos tenido problema, si hay problemas de recuperación, estamos en esa parte, es una función del ayuntamiento hacer la recuperación, pero finalmente nunca hemos pensado eso, y no hemos quitado ese artículo porque, bueno, dice que habla de medidores, que sería correcto que se midiera el agua, porque hay unos que gastan muchísima, que tienen árboles hasta huertas, y otros solamente tienen una familia, pero nunca hemos hablado de ese tema. Qué pena que mencione ese tema, va a ser justificación. Mis respetos para todos.